Al son de éxitos como Bailamos, Hero, Tonight, El Perdón y Súbeme la Radio, Enrique Iglesias complació a sus fans en Al-Hula, una pequeña población del oeste de Arabia Saudí. En un auditorio con alrededor de 500 asientos, el público árabe prefirió pararse, aplaudir y bailar. Además de que el hijo de Julio Iglesias consintió a las admiradoras árabes con selfies y apapachos. Demostrando que la música no tiene fronteras, Enrique cantó en español e inglés, dijo alguna palabra en el idioma local y recibió muestras de afecto en un país que normalmente no permite esa clase de manifestaciones en público.